¡Hola mundo! Bienvenidos una semana más al canal. En este vídeo os voy a enseñar unos productos de belleza un poquito raros. Vamos a ponerlos a prueba a ver qué tal funcionan. Uno de ellos ya os lo enseñé por Stories, es este limpiador facial. Os lo enseñé junto con un succionador de poros que haré un vídeo contándoos la experiencia con él también próximamente. Y el otro juguetito que no tenéis ni idea de su existencia todavía es esta depiladora de cejas. La verdad que tienen muy buena pinta los dos, tengo muchísimas ganas de probarlos. Os voy a dejar los enlaces de todos ellos para que los podáis ver y si os interesa comprarlos pues tengáis donde hacerlo. Vale, ya estoy en el baño con nuestros dos juguetitos que vamos a probar. Voy a empezar con la depiladora de cejas. Ya veis que una de las cosas que ya os digo desde ya, que me encanta, es el formato que tiene. Es que tú te metes esto en la mochila, en el bolso y parece una máscara de pestañas. Y una vez que sí que tenemos claro cómo queremos darle forma a nuestras cejas, encendemos y nos ponemos con ello. Yo voy a empezar por aquí, por la parte de abajo. Yo voy a empezar por aquí, por la parte de abajo. Yo voy a empezar por aquí, por la parte de abajo. Y ya el resultado final. La verdad que me gusta, estoy bastante contenta. No me ha llevado mucho tiempo. Ya estaría. Vamos a hacer una valoración global, rapidita, antes de pasar con el limpiador facial. No sé, en base a lo poquito que lo he probado, os lo recomiendo muchísimo. Y qué os voy a decir que no os haya dicho ya, es que el envase me encanta, es una maravilla porque no ocupa nada, no pesa nada. Y es que estéticamente parece una máscara de pestañas. Entonces es perfecto, no solo para usarlo en casa, sino si te tienes que ir y te lo echas en la mochila o te lo echas en el bolso. Es que es súper rápido, súper fácil en cualquier momento. Si no te ha dado tiempo de retocarte o de hacerte las cejas antes de salir de casa, es que sin ningún problema lo vas a poder hacer. Así que me parece una pasada. Ya os he dicho, yo lo comparo con las pinzas porque es lo que yo he estado utilizando básicamente en el último año. Y las ventajas que tiene con respecto a ellas, es mucho más rápido, mucha más precisión. Yo también siento que se te hace más fácil ver el dibujo que le estás haciendo a la ceja. Que con las pinzas al final, como vas pelo por pelo, pues creo que es más fácil que se te pueda ir la pinza, nunca más por dicho. Y acabas quitándote pelos de más y te hagas un desastre. Entonces por eso me gusta mucho también en comparación. Más precisión, más rapidez. A mí la verdad que me da exactamente igual si te corta el pelo o te arranca el pelo, me es totalmente indiferente. Así que con respecto a las pinzas, me parece que gana, sin ninguna duda. Y si te vas a hacer tratamientos a un centro especializado, ya sea con cera, con hilos, con láser, pues creo que ganas tanto en tiempo como en dinero. En primer lugar, es mucho más barato con este aparatito y no tienes que desplazarte al centro de belleza. Así que me ha gustado, me ha gustado mucho. Los inconvenientes que le veo, pues lo que os he dicho, así en un primer momento da un poco de cosa, pero yo creo que como con todas estas cosas nuevas que pruebas por primera vez, luego ya nada de nada. Otro inconveniente que le veo es que funciona a pilas. La verdad que eso a mí no me gusta, me gustaría mucho más que funcionase con un cargador, como funciona el limpiador facial. Pero bueno, si dura bastante tiempo, pues tampoco es un mal mayor. Y otra cosita que le he visto, que os quería comentar, es que el botón de encendido es bastante sensible. Entonces, si cuando tú lo estás utilizando, tienes alguno de los dedos puesto en el botón, sin darte cuenta, puedes hacer un poquito de presión y entonces el botón detecta que lo estás apagando. Claro, tú estás concentrado o concentrada en la ceja y no te das cuenta y yo me he llevado un susto porque de repente se paraba y volvía a arrancar, nada, se paraba medio segundo y volvía a funcionar otra vez. Y yo he pensado, uy, que esto no va a pasar de aquí, no va a aguantar. Pero no, es eso, que el botoncito es muy sensible, os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis. Entonces es, yo qué sé, un inconveniente, pues tan fácil como que si ocurre no te asustes, que sepas que es de eso. Y si no, pues en vez de cogerlo por la parte donde está el botoncito, lo coges donde no haya botón y listo, ¿vale? Yo lo pulso y lo enciendo. Entonces ahora que está funcionando, nada, es que apenas estoy haciendo presión y ya deja de funcionar. En cuanto dejo de hacer esa presión, vuelve a funcionar otra vez, ¿vale? Entonces es eso. Bueno, está por aquí mi limpiador facial querido. Vamos a empezar por lo más importante, que es leer las instrucciones, a ver qué nos dicen. Vale, el primer paso es limpiar con agua. Lo mojamos un poquito. Vale. Y el siguiente es limpiar también nuestra cara. Yo lo hago con agua tibia. Y ahora nos dice, aplica tu limpiador facial habitual. Este es el que yo uso, a lo mejor os sorprende mucho. Voy a ponérmelo, terminamos con el limpiador facial y os cuento un poquito también de este aparatito. Para usarlo simplemente lo mojamos un poquito y igual que nos pondríamos nuestro limpiador facial en espuma, gel, leche, lo que sea, ponemos un poquito. Muy importante, dejarlo secar en una jabonera para que nos dure lo máximo posible y cunde muchísimo esa pastillita. Vale, para encenderlo, mantener pulsado. Y ahora tiene tres modos distintos. Este. Este es más fuerte. Vale, y este alterna una fuerte con una débil. Vamos a empezar por el primero. Y simplemente me voy dando por la cara. A mí me gusta hacerlo con circulitos. Vale, y ahora que ya me he dado por todo, voy a probar el que es más fuerte. Y voy a insistir en esta zona de aquí, anterior a los mofletitos. Y la nariz, que es donde yo tengo los poros más dilatados y algunos puntitos negros. Es súper graciosa la vibración en la nariz. Para apagar, pulsamos otra vez. Y por supuesto, lo volvemos a lavar. Y listo. Ahora, por supuesto, me quito los restos del limpiador. Y después de esto, simplemente se veríamos con nuestra rutina de cuidado facial. Me voy a poner ahora un poquito de crema hidratante y contorno de ojos. Y yo ya tendría lista mi rutina facial. Siempre del centro hacia afuera y para arriba. ¡Uh! Me ha manchado el pelo. ¡Ah! Lo ponemos así a toquecitos, insistiendo sobre todo en la línea de la ojera en sí. No tanto en el huequito, sino en la misma línea. Yo siempre uso el dedo anular, porque es el que tiene menos fuerza. Y a toquecitos viene muy bien para la circulación en esta zona. La verdad que estoy súper contenta con este contorno de ojos. He de reconocer que no he probado otro antes, así que no tengo referencias. Pero me noto muchísimo la diferencia cuando lo uso. Claro, mi problema es que a veces no soy constante. Pero a nada que lo lleve usando dos o tres días seguidos, la diferencia es brutal. Es que casi no tengo ojeras. Si os interesa que os comparta mi rutina de cuidado facial, decídelo en los comentarios. Y os puedo grabar un videíto también. Enseñándoosla, contándoos qué productos utilizo yo. Y todo eso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. La verdad que yo me lo he pasado genial grabándolo. Si te ha gustado, cuéntamelo en los comentarios. Ya sabes que me ayudas muchísimo comentando. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal. Y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Yo me despido y nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.